La monarquía visigoda hispana. Empezaría así la monarquía visigoda española entre grandes dificultades, pues en esos principios del siglo VI es cuando el imperio bizantino iba a conocer sus días más gloriosos con el emperador Justiniano, 527 a 565. El resultado sería que Justiniano, con la ambición de reconstruir todo el antiguo imperio romano, se apoderó de buena parte de Italia, de Numidia e incluso del sudeste español, ocupando ciudades tan importantes como Málaga y Córdoba. En la larga serie de reyes visigodos, muchos de ellos de cortísimo reinado por deposición violenta, uno destaca, Leovigildo, años 573 a 586. Estamos ante el verdadero comienzo de la monarquía visigoda hispana. En primer lugar, Leovigildo pone su capital en Toledo. Además, logra dominar por la fuerza de las armas en Galicia al Reino Suevo, que convierte en una provincia más de su monarquía. También arrebata a los bizantinos aquellas fuertes plazas que tenían en el sur de España, Córdoba y Málaga. Es más, enfrentándose con los belicosos y siempre irreductibles vascones, funda nada menos que la ciudad de Vitoria, sobre la fortísima colina de Gasteiz. Pero ese rey, que acaba haciendo de la monarquía visigoda una nación tan poderosa, sin embargo sufrió un conflicto interno que no fue capaz de superar. Siendo arriano, se encuentra con que su hijo Hermenegildo se convierte al catolicismo, lo que provoca una guerra civil, dinástica y religiosa. Hermenegildo será vencido y caerá prisionero de su padre, e incluso, por negarse a recibir la comunión de manos de un obispo arriano, recibirá la muerte en su prisión de Tarragona, con lo cual un nuevo santo subirá a los altares, San Hermenegildo. Por eso, si políticamente el reinado de Leovigildo fue tan importante al conseguir el dominio de casi toda la península ibérica, puede afirmarse que el de su hijo y sucesor, su otro hijo, Recaredo, años 586 a 601, lo fue aún más. Y ello por una razón. Porque a la unidad política incorporó la unidad religiosa. Él mismo, Recaredo, se convirtió al catolicismo, siguiendo tal ejemplo buena parte de su pueblo. En ese sentido, el tercer concilio celebrado en Toledo el año 589 tuvo especial repercusión porque a él acudieron los obispos de casi toda España y porque en él se acordó la sumisión del pueblo godo a la doctrina católica, fijada casi tres siglos antes en el concilio de Nicea del año 325. Pero sería ya entrado el siglo VII cuando la monarquía visigoda acabaría dominando toda la península gracias a las victorias de un afortunado soldado que la nobleza goda elegiría como rey, su intila, años 621 a 631. En la década de su reinado fueron expulsados los bizantinos de las últimas plazas que dominaban en la península. Y no contento con ello, su intila llevó sus tropas al norte para combatir a los siempre belicosos vascones, a los que logró someter y convertir en tributarios de la monarquía visigoda. Un ilustre contemporáneo de aquel rey, nada menos que San Isidoro de Sevilla, cantaría exultante los triunfos de su intila, pregonando la grandeza de la monarquía visigoda hispana. Por lo tanto, la monarquía visigoda caminaba así hacia la deseada unidad interna para convertirse en una verdadera nación, conforme al principio de lo que entendemos por tal, un poder político ejercido sobre una misma población asentada en un territorio bien delimitado. En este sentido, las conquistas de Leó Vigildo y de su intila habían puesto las bases con su dominio sobre prácticamente toda la península, salvo algunos focos de resistencia de cántabros y vascones en el norte, pero en contrapartida extendiendo su poderío por el sudeste de Francia, en la zona conocida como la Septimania, donde Arlés y Narbona eran sus principales núcleos urbanos. Y sin olvidar también que en el norte de África, con su centro en Ceuta, un noble bereber urbano se declaraba también tributario del monarca visigodo. Pero faltaba todavía completar esa unidad, de forma que una sola ley rigiese la vida cotidiana de todos los habitantes de la península. A eso iba a ayudar la verdadera pasión legislativa que demostraron gran número de reyes visigodos, probando así su notoria romanización, si tenemos en cuenta que el desarrollo del derecho fue una de las notas más destacadas de la cultura del antiguo imperio romano. Pero no sería un proceso corto. De hecho, esa unidad legislativa sería la última conseguida por los monarcas visigodos, después de la territorial y de la religiosa. El rey Eurico, ese monarca contemporáneo de la caída del último emperador romano, había promulgado a fines del siglo V un código en el que se recogían las leyes que regulaban la vida interna del pueblo visigodo. Sería el Codex Euriki. Años después, a principios del siglo VI, Alarico II promulgó la Lex Romana Visigotorum, año 506, en la víspera de aquella batalla de Bouillé que daría fin a la monarquía visigoda tolosana. Con lo cual se puede ver cómo en sus principios, los reyes visigodos mantienen una legislación distinta que separaba a los dos pueblos, godos e hispanoromanos. Tendría que pasar casi siglo y medio hasta que en el reinado de Reces Vinto se promulgase el Liber Judiciorum, año 653, por el cual ya una sola ley regulaba la vida civil de toda aquella Hispania, suprimiendo además las leyes anteriores discriminatoria, como las que habían prohibido el matrimonio entre visigodos e hispanoromanos. Puede decirse entonces que la monarquía visigoda había cerrado su unidad en lo político y en lo territorial, en lo religioso y en lo civil. El sueño de todo legislador de que una misma ley fuera válida para todo el pueblo estaba en vías de cumplirse. Ahora bien, si nos fijamos en esa fecha, todo nos lleva a preguntarnos, ¿no estamos asistiendo a un proceso demasiado lento? Si llegaba una prueba demasiado recia, ¿estaría aquella monarquía preparada para afrontarla? Porque una cosa es la promulgación de una ley y otra que sus efectos sean inmediatos. En todo caso, ese Liber Judiciorum, al convertirse en el fuero juzgo que regularía en el futuro la vida de los reinos cristianos, tendría una notable repercusión a lo largo de la Edad Media. De hecho, sería uno de los legados más importantes de la monarquía visigoda. Pero aquella unidad había llegado demasiado tarde. Recesvinto podía sentirse orgulloso de haber conseguido lo que todo monarca desea, especialmente en tiempos turbulentos. Un pueblo, una fe, una ley, un rey. Pero medio siglo más tarde, ese sueño se ahogaría en las aguas del río Guadalete.